¿Qué tal? Bienvenido, soy comunicólogo y el día de hoy, Hugo, vamos a hablar de un tema que tiene dos aristas. Una, el tema de fondo, que tiene que ver con la relación del crimen organizado con el gobierno, pero también con la parte chusca de la política cuando se tratan estos temas, ¿no? Que tiene que ver con una discusión que hubo en el Senado de la República, en donde Lili Tellez y Mario Zamora... Y por cierto, un saludo a Lili Tellez, te amo, eres la mejor. Pues le ponen una reverenda madriza a Changoleón. ¿A Cade, a Cade? Casi, ¿no? Porque al menos sí lo retaron hasta los golpes. Ah, entonces alguien se culió nada más. Exactamente. Madriéndose al Changoleón. A ver, Joy. El Changoleón es famoso porque estuvo con un personaje, que ya hemos hablado de él, tú y yo. Exacto. Que salió con Facundo, que bueno, es una persona que era de un indigente y que lo hicieron muy famoso en Televisa. Y bueno, Jorge Triana literalmente le dijo Changoleón legislativo a Gerardo Fernández Noroña, que la neta es que sí se parece. Sí, ¿no? Y vamos a verlo porque digo, a lo mejor usted no ubica al Changoleón, ¿no? Ahí te irá. Ahí está. Ahí te irá. Y luego ahí está Fernández Noroña y vea usted el parecido, ¿no? Entonces, pues no le fallan en haberle puesto el apodo de Changoleón. ¿No? Que alquero chingazo. ¿No? Le queda a la perfección. Sí. Yo puede... Son idénticos, ¿no? Ah, güey, no, mami. O sea, si lo pones, es como... ¿Quién es el hermano mayor, güey? Pero, o sea, sí son canales, cabrón, ¿no, mami? No, no, pues déjale el pelito largo a Noroña. Sí. Y prácticamente estamos hablando del mismo, ¿no? Totalmente, güey. Totalmente, sí. Bueno, pues fíjate que se le ocurrió ir a la sesión de la comisión permanente a Noroña. Ah. Y, pues, se hizo de palabras con Lili Teis, con la senadora, ¿no? Quien, pues, le pone una tunda buenísima al Changoleón. Vamos a escucharla para que ustedes lo vean. Ay, como la amo, cabrón. ¿El diputado Changoleón lo está escuchando? ¿Está aquí? Ah, ahí está. Por favor, explíquele al diputado Changoleón que vino a meterse a esta cámara, cómo operó el crimen organizado en Sinaloa. Y póngale atención, Changoleón, póngale atención, porque ustedes son el brazo político del crimen organizado. Orden, por favor. Usted y su equipo, usted, Changoleón, es una pregunta. Por favor, no es diálogo, es una pregunta. Es un problema. Es un problema por el crimen organizado. Explíquele las cochinadas y la violencia que hubo en las elecciones en Sinaloa. Es una pregunta, no diálogo. Apoyados por el mayo zambada, cobarde Changoleón. Cuarto, ¿no? Responda, por favor. Pero más se dice, y todavía le dice, Holguita, responda, por favor. Sí. Órale, Pedro. Pero mira, yo decía que hay de las dos partes, ¿no? La primera, la que tiene que ver con el fondo, donde no le falta razón a Lili Tellez, porque tú recordarás que en 2021 la participación del crimen organizado permitió que Morena ganara varios estados. Sí, claro. La prueba de ello es que mataron 36 candidatos en la elección de 2021. ¿Estás hablando del PRI? De diversos partidos políticos de oposición. Ajá. Y curiosamente donde... No, que estás hablando del PRI, que son los que mataban a todos los candidatos, ¿no? No, 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 no. El crimen organizado matando candidatos de oposición para favorecer a Morena. De hecho, te puedo decir... ¿Por qué no los mandó matar? Pues no que Morena los haya matado, sino el vínculo Morena-crimen organizado. Ajá. Que es muy diferente, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta madre? Y mira, en la mayoría de esos municipios, lo que sucedió es que mataban al candidato de oposición y curiosamente, aunque fueran arriba en las percepciones electorales en esos municipios, terminó ganando Morena. ¿Así funcionó? Curiosamente. Es decir, una vez que intervinieron y matan a los candidatos, la alianza opositora no pudo competir la Morena en esos municipios. Y mira, el problema es tan grave de lo que señala Lili Tellez que el Departamento de Estado americano y la DEA han señalado que de los casi 2.400 municipios que tiene México, 850 están dominados por el narcotráfico. No solo en la parte de distribución de droga, sino manejan actividades políticas, manejan actividades económicas, controlan, bueno, hasta actividades como el transporte público y cuestiones de este tipo. Entonces, hay una gran infiltración del crimen organizado y no le falta razón a Lili Tellez en lo que está diciendo. Total. ¿No? Y vienen elecciones este próximo domingo en seis estados. ¿No? Que es Tamaulipas, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y se me va... ¿Es Durango? Y Durango, ¿no? Entonces, seis estados, donde también va a estar permeado por el tema del narcotráfico. Ajá. Por la posición geográfica que tienen estas entidades federativas. Tamaulipas, pegado a Estados Unidos, un estado donde el narcotráfico usa este estado para el trasiego de la droga. Ajá. Aguascalientes, que está centrado entre Zacatecas y Jalisco, donde la actividad del narco, pues usted sabe que es fundamental, y de alguna manera Aguascalientes juega una parte estratégica. O sea, en Hidalgo, ahí no es una disputa por el tema del narcotráfico, sino por el huachicoleo, que controlan las bandas de narcotráfico, ¿no? Durango, que tú sabes que es vecino de Chihuahua y de Sinaloa, pues ahí está el Triángulo Dorado, ¿no? Ahí es donde el cártel de Sinaloa ha controlado el tema de las drogas por siempre. Y bueno, Oaxaca y Quintana Roo, que son puertos estratégicos para la distribución de droga vía marítima, pero además Quintana Roo especialmente por la venta que se tiene para los que vienen a hacer turismo a México, ¿no? Entonces, son estados donde va a haber intervención forzosamente del narco en este tema. No mames, qué terrible, güey. O sea, estás viendo que el país está vuelto loco, güey, vuelto cabeza, cabrón, con esta cuarta deformación, y todavía elecciones en seis estados, y que las encuestas apuntan a que Morena puede ganar, cabrón. Sí, que podría ganar al menos tres o cuatro, dependiendo de cómo se den las circunstancias, ¿no? Veamos otro video. La pregunta es, estamos viendo lo de Madrears y Changolón legislativo. Ah, bueno, porque esa es la otra parte de este tema, ¿no? Una, la del crimen organizado, vinculado con la política, pero luego está la forma en que se lo madrean, ¿no? Porque una cosa son las elecciones que vienen ya en estos tiempos, Joel, que ya haremos un video específico de este tema, pero la otra es cómo las verdades, cómo incomodan a esta red de defensores de la cuarta deformación, que cuando no pueden defender ya con argumentos reales, a lo que buscan es la ofensa o la agresión física, ¿no? Entonces, como lo vimos en las elecciones, lo que tú dices, no podían ganar en las elecciones estatales, pues, ¿qué hacemos? Pues, matas al pinche candidato, pues, así está de pelado, cabrón, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el Changolón legislativo? Pues, le cantaron un tiro después de esto. Sí, porque se hace palabras con Lili Tellez, ¿no? Y la insulta, y de alguna manera, pues, siempre sale un caballero a defender a las damas. Así es. Y esto pasó con Mario Zamora, Gastelum, que es senador por Sinaloa. Del PRI. Quien sale a cantarle un tiro. Literal. Abierto al Changoleón. Vamos a verlo. Ahí está. Lo digo con mucho respeto, compañero diputado. Lo dice usted bien. Si usted hace algún tipo de comentario, lo pueden denunciar o llamar violencia política de género. Pero si alguien trae la sangre muy caliente, yo me apunto y lo arreglamos como quieran, como se tenga que arreglar. Si no quiere hacer aquí en la Cámara, como quieran, como usted guste, como usted guste, como usted guste. El que se ponga a hablarle así a una compañera senadora, me da, la verdad, me da pena. Y desgraciadamente, a nosotros en Sinaloa nos ensañaron a cuidar y proteger a las mujeres. Sea quien sea, a cuidar y proteger a las mujeres. Así que si trae la sangre muy caliente, adelante, chavalón, se vale. Y si quiere, con una mano atrás, para que no digan que la edad se vale. Al cabo es que estamos del vuelo, hermano. No hay problema. Ayuda, eso ayuda a sacar las presiones y las tensiones. Si no las puedes sacar de otra manera, porque hay otras maneras, si no las puedes sacar de otra manera, eso ayuda, no pasa nada. Y mire, para que no haya bronca, puede ser con guantes y con careta, para que no quede rajón y nada. ¿Qué hermosa? Felicidades al senador Mario Dosamora Gastelum. Qué hermosa palabra de decirle, te pongo unos putazos, porque ya no se te para para sacar el estrés, puñetas, pinche changoleón legislativo. Qué hermosa manera de haberse lo dicho. Felicidades, cariño. Eres la voz de muchos, cabrón. Lo peor es cómo termina toda esta historia, porque luego changoleón acude a sus redes sociales a victimizarse. Como lo saben hacer en toda la 4T. Y entonces termina diciendo que es porque lo ven puntero en las encuestas presidenciales. Hazme el favor. Hazme lo que usted, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver. Perdón, otra vez. Ahí está ese botón. Neta. Dice ahí. Dice, hoy las reiteradas provocaciones y majaderías a mi persona, en la sesión de la comisión permanente, demuestran que las encuestas que trae la derecha rumbo a 2024, le están preocupando en serio y a fondo. Güey, no. O sea, no. Se siente presidente ya del México, ¿no? Imagínate, güey, la próxima vez que tengamos que utilizar este, bueno, que seguimos utilizando cubrebocas, pero que sea como súper necesario en lugares públicos y tal. Güey, acuérdense de que este vato, este güey que está aquí con esos dientes acá súper chidos, pues no se pone cubrebocas. Y decía que era una mordaza y que no le impedía su libertad de expresión. Y que en el aeropuerto mucha gente, y hay videos y yo he hecho videos de este tema, en donde justamente viene un chico y lo está grabando y le dice, pinche changoleón legislativo, güey, ¿por qué no te pones cubrebocas? Y le empieza a gritar, puto noroña, pero con el celular en la cara. Y es el único cabrón que no tiene cubrebocas en un aeropuerto. Y mucha gente le empieza a decir, no te pones cubrebocas porque eres legislador. Nada más se los dejo así. Y el vato empieza a apuntar a una señora así, pero de no me grave si la madre, güey, eso en serio, esta madre la quieren de presidente, por amor de Dios, quiéranse tantito cabrones gratis. No, lo peor es que fíjate, si el país se está derrumbando con una figura como la de López Obrador, no quiero saber qué va a pasar si en México llega a gobernar un tipo como este. No, güey, Terrible, ¿no? No, creo que este. Yo creo que el senador Mario Zamora, haga la efectiva, suda a Long Ring, póngale una madriza al changoleón, bájele los ánimos de querer hacer política en nuestro país, nos haría un favor a todos. Y es el presidencial lechín, la toma.